Bueno, te cuento. El día domingo acudimos a una reunión ahí en el barrio San Benito, en la casa del vecino Llarso, por pedido de los vecinos. Bueno, la idea era un poco debatir y que ellos nos cuenten un poco cuál era la situación del barrio. Y bueno, no es la primera vez, ya hemos estado visitando en ocasión por el cuartel de bomberos, fuimos con gente de la policía para dar unas charlas acerca de prevención. Y bueno, en esta ocasión los vecinos están muy preocupados por varios temas. Uno de los temas que más los preocupa es que ahí en el barrio está pronto a inaugurarse un jardín de infantes, una obra nueva del gobierno. Pero las condiciones de las calles aledañas al jardín están en el peor de lo deplorable total. Los vecinos dicen que si las calles siguen en esas condiciones, ellos no van a aceptar que se inaugure el colegio hasta tanto no estén reparadas las calles. ¿Por qué? Porque ellos lo que aducen es que en época de invierno va a ser prácticamente intransitable. ¿Qué sucede? El jardín está en un bajo. Está en un bajo y eso hace que en el periodo invernal, con lluvias, con escarcha, con nieve, se torne en toda una zona de barro, se forman lagunas. Y bueno, prácticamente en caso de que se inaugure el jardín va a ser inaccesible llegar a pie. Así que los vecinos me plantearon de que ellos solicitan la inmediata intervención de la municipalidad para la reparación de esas calles. Hay que hacer nivelado, relleno. Así que bueno, estamos presentando un proyecto en esta sesión solicitando al Ejecutivo Municipal que se arbitren los medios a la brevedad para que se reparen las calles aledañas al jardín pronto a inaugurarse. Y bueno, y otro de los temas que también les preocupa a ellos es los mini basurales. El barrio San Benito, lamentablemente, el hecho de estar alejado, muchos vecinos del rayo acá de la ciudad, muchas veces, en vez de ir al basural, ¿qué hacen? Van y depositan chatarra, depositan basura, depositan escombros. Y los vecinos, la verdad que están muy molestos por esta situación, porque cada 100, 200 metros, nos encontramos con mini basurales donde son depósitos de chatarra y distintos tipos de basura. Así que bueno, vamos a hacer un relevamiento en los próximos días con todo el equipo de trabajo, vamos a ir, ya tenemos fotos de la zona, pero vamos a ir con el grupo de trabajo y lo que vamos a hacer es ubicar cada uno de los sectores donde están los mini basurales en la chatarra como para darle información al Ejecutivo Municipal. Y bueno, que se inicie una campaña de limpieza de estos mini basurales y de las chatarra, y bueno, y también por parte de la comunidad en general solicitar una concientización. No solamente a los vecinos del barrio San Benito, de los cuales vamos puerta a puerta, también a decirle en aquellos casos de que haya vecinos que también estén haciendo este tipo de trabajo, de ir y tirar la basura en lugares que no son adecuados, también vamos a informar a la comunidad que respeten las normas de convivencia. Y bueno, evidentemente esto por ahí queda demostrado que perjudica a otros vecinos. Así que bueno, básicamente ese es otro de los problemas que ellos manifestaron, no quieren vivir en medio de la basura y me parece lógico. Así que bueno, esto fue un poco, y bueno, después también se planteó el tema de las Garitas, el barrio San Benito, si bien ya es casi un hecho de que va a estar dentro del ejido urbano, nosotros empezamos a trabajar. El otro día un vecino decía, bueno, pero no hay un solo barrio en Río Gallegos, pero sí este es un barrio periférico con extremas necesidades. O sea, tenemos distintos tipos de barrios y realidades. Nosotros creemos que en San Benito hay una población muy grande, de más de 10.000 habitantes, y ellos es un barrio en crecimiento, y básicamente me parece que hay que prestarle un poco de atención porque tienen muchos temas que, como esto que te estaba nombrando, que bueno, necesitan un trato especial.